La 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 Hoy quisiera saber si algún día tú has llorado por mí O si algún día tú me llegaste a querer Tú dibujaste su corazón y nuestros nombres en él Borraste todo cariño y no encuentro el porqué Mentiste amor porque mi vida Mataste mi corazón y la ilusión Mentiste amor con tus caricias Y al verme me he dado cuenta que yo fue el que te amó Solo en las noches me pongo a pensar en ti Lo que no pudo ser La historia destino de amor Sería de los dos Solo un milagro te hará cambiar De tu forma de amar Es una víctima del dolor Por querer y ser tu amor Mentiste amor porque mi vida Mataste mi corazón y la ilusión Mentiste amor con tus caricias Y al verme me he dado cuenta que yo fue el que te amó Y al verme me he dado cuenta que yo fue el que te amó Mentiste amor porque mi vida Mentiste amor con tus caricias Y al verme me he dado cuenta que yo fue el que te amó Durante amor La, 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 la La, la... La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la...